... Pero estrellada a esta hora en nuestra ciudad de Sunchales que venimos desde el sábado pasado soportando lluvias y el mal tiempo reinante, siempre por la madrugada, ¿no? Sins, Quinteros para Tresha Triple Se consume los 5 segundos que cerca estuvo Flower adentro La primera que tocó al canasto Quinteros, 6'55, Jack Triple Con la posibilidad de sacar mayor ventaja ¡Adentro doble! ¿Sabés qué extraño? Las bombas de Zaglietti Tira muy poco el aro, ¿no? Ahí va, ahí va, Zaglietti, Jack Triple 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Viene Vidal Casaleto, será pelota de regatas arriba a la mano, doble Doble de Vidal Casaleto Que además tiene como cómplice a este reloj que le bajó a la cortina A esta primera parte del espectáculo aquí en el Hogar de los Tigres Por el jardín se pasea, viene bien adentro, Vega Doble de libertad que achisca Juega la pelota para Ramírez Barrio Lanzamiento de Arengo Picato sale ahora a felicitarlo Lo dejaron solito a Dunker, va para 3, una bomba Jack Triple, Triple de Joshua, Triple de regatas Brusino, viene Goldenberg Ahí está Goldenberg, va de costa a costa el pibe, sí Vildosa, viene Vildosa, va el zurdo Jack Triple, Triple de libertad Vildosa 21 tiene José Ahí está Los dos al canasto entonces de Vildosa 22 puntos, ¿no? Exactamente Unión y el Depro, líderes con 9 Libertad de escolta con 8 Al canasto Los dos De Sim En la temporada 19 Ahí está señores, se terminó nomás Se ha terminado nomás el partido aquí En el Hogar de los Tigres 85 para Libertad 94 entonces para regatas corrientes No, 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 no